¿Qué tal queridos míos? Los saluda con el cariño y el respeto de siempre su servidor y amigo Justo Verdad. He seguido entre atónito y divertido toda esta oleada con tintes apocalípticos que han desatado los medios de comunicación y las redes sociales sobre la elección de Donald Trump. Señor de todos mis respetos, consideración y admiración al grado de vaticinar que nuestro país desaparecerá bajo el mandato de este magnate que es de facto el nuevo presidente de los Estados Unidos americanos. Que no, que es un racista misógino, fascista, simpatizante del Ku Klux Klan y que odia a los mexicanos, a quienes ha calificado de ladrones, violadores, asesinos y transmisores de hórridas enfermedades. Y, pregunto, y mis ínclitos amigos, ¿en verdad creen que Donald Trump será peor que cualquiera de los Duarte, Padres, Medina, Raúl Salinas de Gortare o Montiel? ¿Ya se les olvidó que Mario Marín, el joven precioso, protegía a un pederasta? ¿O que el señor Javier Duarte dejó en bancarrota al estado de Veracruz? No, no, no. No, mis cospitos amigos, no se vale, no. No satanicemos a este simpático riojo blondo que se maquilla con polvo de doritos nachos o de chetos y que se hace crepe en los pocos pelos de elote que tiene. Su único defecto es que habla como cualquier político mexicano, sin pensar. A ver, mis íncitos amigos, ¿qué diferencia hay entre los 15 minutos para arreglar el problema de chapas que propuso el ranchero chúntaro de Vicente Fox y la estrategia del señor Trump para acabar de una vez por todas con los grupos islámicos extremistas? ¿Qué diferencia hay entre el programa de solidaridad de don Carlos Salinas de Gortare y hacer a América Grande otra vez de Donald? ¿Existe alguna diferencia entre deportar mexicanos indocumentados y matar estudiantes como lo hizo Luis Echeverría en el 68? No, que Trump va a deportar a millones de paisanos que viven y trabajan en los Estados Unidos de América. Y pregunto, ¿y no es lo que han hecho todos los mandatarios gringos, incluyendo a Obama? Lo único que le queda a su majestad Enrique Peña Nieto es agachar la cabeza y escuchar al señor Trump antes que a los mexicanos, como lo hizo el 31 de agosto cuando el señor Trump vino a la Ciudad de México a relanzar su campaña electoral. Que no, que por esas invitaciones el señor Trump ganó las elecciones. Y pregunto, ¿y el triunfo de Trump es un triunfo de Peña Nieto? Y eso no vemos, amigos míos, eso no vemos. Finalmente nuestro presidente hizo algo bueno desde que llegó a los pinos y nosotros no lo señalamos. No, 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 no se vale, no se vale, no. Mis nefelibatos amigos, yo los invito a que dejen de ver a Mr. Donald Trump como uno de los jinetes del apocalipsis, ya que los verdaderos jinetes del apocalipsis son todos mexicanos. Borges, Borges, Medina, Padrés y Duarte. Peor, ya no nos puede ir, queridos míos. Y los conmino a que dejen de señalar a don Enrique como alguien débil e incapaz de enfrentar a este atradiliario gringo. Y como atradiliario me refiero a una persona violenta que se enfada con facilidad. Que el señor Trump sea narcisista, inculto e imbécil hace juego con la personalidad de nuestro mandatario. Por eso se entendieron en privado. Los dos deben de tener mucho de qué platicar. Copetes, mujeres, mentiras, traiciones, actrices, incapacidad de gobernar, frivolidades, impunidad. Eso sí, no sé en qué idioma lo harán, ni en qué idioma se comuniquen entre ellos dos. Porque ya sabemos que nuestro presidente habla un inglés peor que el de Tarzán. Amigos míos, ya dejemos de ver a Donald Trump como el anticristo o la bestia apocalíptica. Y brindémosle nuestro apoyo y simpatía, recordando que peor, ya no nos puede ir. Con esta reflexión y petición se despide de ustedes su servidor y amigo, Justo Verdad. Buenas noches. ¿Está listo ya su muro, Mr. Trump? ¿Así o más grande, cabrón? Amigos, no se olviden de dar like a este video y de suscribirse a mi canal, ¿no? Ah, el jueves 17 de noviembre cumplimos 200 representaciones de los Locos Suárez. Develarán la placa Verónica Castro y Cristian Castro. ¿Quieren un 2x1 para esta función y para el buen fin? Manden un mail a pelongomis.com Nos vemos. ¡Nos vemos!